Oruro se prepara para recibirte Con fe y espiritualidad Con diversión y cultura viva El Carnaval de Oruro te espera Planear un viaje Emprenderlo Capturar cada detalle Vivir cada segundo al máximo Y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Tejo Mate a la tarde Y de vez en cuando Alguna tarde le he jugado también Después cuando era chica Me metí una vez con mi papá en el mar Había unas olas bastante grandes Y yo estaba Insistida con que me quería meter Y nos metimos Y me vino una ola gigante Me dijo, bueno, dame la mano Que no te suelto Y terminamos desparramados Yo en una punta y en la otra Y la verdad que pasé un poco de miedo Pero era chica Volei Con familia y amigos Bueno, ahí veíamos el ping pong Con Delfina Merino Preparándose junto a todas las leonas Para participar de este nuevo formato Este nuevo torneo internacional de hockey Que va a reemplazar a la Champions Trophy Y que se va a extender durante el primer semestre del año Seguimos escuchando voces de referentes de la industria Del marketing y la comunicación Orbi Seguros Que apuesta por San Lorenzo Por Banfield Por Diego Schwarzman Entre otros Y Horacio Sankoski Director comercial de la compañía Que nos cuenta los objetivos Que se trazan Y la expectativa que tienen Para este 2019 Nosotros como compañía de seguros Nos sentimos muy identificados Con el deporte Por eso apostamos al deporte Los valores que tiene El deporte genuino Son similares a los nuestros Es desarrollarse Ser profesional Trabajar en equipo Dar servicio Y es fundamental para una compañía de seguros Y nosotros queremos vincular nuestra imagen A esa parte linda que tiene el deporte De compartir De superarse De crecer Desarrollarse Y seguir dando servicio Vamos a seguir acompañando a San Lorenzo Vamos a seguir estando en el short de fútbol Y somos main sponsor del fútbol del club También estamos con el futsal De San Lorenzo Un deporte que nos interesa mucho Hemos estado con Racing Bueno, hoy seguimos junto a San Lorenzo Equipo campeón Un equipo super competitivo Muy bien posicionado Hemos acompañado el básquet Como bien vos dijiste Seguimos como main sponsor de Banfield Estamos analizando otros sponsoreos Nos gusta mucho el básquet Estamos con Bahía Básquet también Te dije que antes acompañamos a San Lorenzo La realidad es que bueno Seguimos analizando alternativas Generalmente cuando hacemos una alianza La hacemos de largo plazo Por eso hace tanto tiempo Que estamos con San Lorenzo Nos sentimos muy identificados Con la dirigencia La administración Con todo lo que hizo En la nueva etapa San Lorenzo Del punto de vista social Y del punto de vista deportivo Estamos con una muy buena alianza Con Banfield Y si aparece otra oportunidad Seguramente la vamos a aprovechar A fines del 2018 apostamos por el peque Por Diego Schwarzman No nos equivocamos Hoy tenemos una alianza Varios meses Y vamos a seguir por mucho tiempo más Y apostamos a que siga creciendo A que llegue a ser top 10 A que se desarrolle A que lleve la marca nuestra De Orbi Seguros a lo más alto Y es un segmento Que nos interesa empezar a explorar Que no estábamos Quizás estábamos en deportes Más populares Y ahora nos interesa mucho Seguir profundizando el básquet Como un deporte de nicho Y muy desarrollado en el interior del país Y el tenis Con un jugador top 20 Como es el Peque Schwarzman Y uno de los más importantes de la Argentina Para entrar en otro segmento también Dentro de lo que es el posicionamiento De nuestra marca Creo que hoy no ven mucho más que antes Que era la estrategia de los últimos años Nosotros seamos una marca mucho más cautiva Y hoy estamos con un posicionamiento A nivel nacional mucho más fuerte Además estamos en el mundo del espectáculo Tenemos el teatro ópera Orbis En la calle Corrientes Con lo cual hoy Lo que entendemos es que la gente Nos empieza a ver Antes quizás no teníamos tanta visibilidad Y lo que esperamos es que la gente No solo nos vea Sino que confíe en nosotros Que nos pruebe Y que sobre todo Conozca la experiencia de servicio De estar asegurado con Orbi Seguros Bueno, hemos visto que las marcas activan Pensando siempre en fidelizar clientes Posicionar la marca Y eventualmente Lógico, ¿no? Tratar de aumentar sus ventas Sus negocios y demás Y siempre una celebridad Es interesante Para asociarse a una marca Los amigos del BBVA francés Bien presentes en nuestro espacio En la avenida del Marity Remes Tienen una presencia estelar También en Rada Beach Una de las más exclusivas de Piramar Estuvo Mary del Cerro Con una sesión de fotos Charlando con nosotros De lo que significa para ella Ser embajadora de la marca Y también, por supuesto Respecto de sus planes Y planificación para este año Que ya comenzó La verdad que muy contenta Muy agradecida Al Banco Francés Bueno, y a Charlie Ronco Que también trabajamos hace mucho tiempo Y la verdad es que es una gran oportunidad Para clientes del Banco Francés Y para no clientes también Entrando en Frances Go Que durante el año Tienen un montón de oportunidades Y un montón de experiencias En este caso es una travesía Y estar acá en el parador En Rada Beach Que es el parador también del BBVA Así que la verdad es que Muy contenta Muy contenta De este día De esta travesía La verdad es que Ha tocado un día No con tanto viento Y me parece genial Para la gente Que ganó esta experiencia Que está muy contenta De poder participar de esto Y la verdad es que Se notó mucha gente La verdad es que A la gente que le gusta Andar en auto Y las travesías Y demás Esta es una experiencia En 4x4 Y bueno A mí me gusta mucho manejar Así que Estoy muy contenta De poder estar en este día Es una construcción De día a día Del trabajo En el que estoy Hace tantos años Así que obviamente Que vuelvan a confiar en mí Y que apuesten en mí Para mí es Es increíble Así que muy agradecida Y muy contenta La verdad es que Fue un gran 2018 Y un arranque de 2019 Muy positivo Y muy bueno Arranqué en Uruguay En Punta del Este Donde también tuve Bastante trabajo Y bueno Ahora estoy instalada En Mar del Plata Hasta mediados de febrero Y bueno Trabajando mucho Obviamente En este tipo de acciones Y con un gran año Por delante Donde bueno Me esperan Varios desafíos Y bueno Estoy con muchas ganas De arrancar Imaginate una motobodaña Steel Y otra de otra marca Bueno No te imagines nada Porque un Steel Es única Tecnología Respaldo Y la calidad Steel De siempre Hoy más que nunca A tu alcance En un momento Caliente Del deporte argentino Donde el presidente Mauricio Macri Firmó Un decreto De necesidad Y urgencia Donde transforma La Secretaría De Deportes En una agencia De deportes Y los atletas Han levantado la voz Escuchamos a Mariano Mastromarino Uno de los referentes Atletas argentinos Que representan Al país En las maratones Buscando Buenos registros Pensando en Lima En los panamericanos Y sobre todo En la clasificación A Tokio A Tokio 2020 La verdad Que el atletismo Ha pasado Por un gran momento Y viene una camada Atrás Que es muy buena Muy buena A la cual Se le tiene que apostar Muchísimo Como es Belín Caseta Como es También está Federico Bruno Y otros tantos La verdad Que hay mucho futuro Y hay que seguir Apostándole a eso Más que nada A los más jóvenes A los más chicos A las categorías inferiores Darles un poquitito Más de posibilidades De competir Yo siempre digo Que lo que muchas veces Nos faltó a nosotros Cuando éramos chicos Eran las competencias En el exterior Las giras Que esas cosas Nos ayudaban mucho Ahora con el ENER La verdad Que los chicos Más jóvenes La pueden hacer Y la están aprovechando Muy bien Hoy en día Lo que es para El deporte argentino El deporte amateur Obviamente Uno lo tiene que financiar Por parte Por un lado Por parte de lo que es La Secretaría de Deportes De la Nación O el ENAR En mi caso Yo cobro beca De Secretaría de Deportes De la Nación Pero ya Este año A mitad del año pasado Me han quitado La beca del ENAR Entonces Obviamente Las empresas privadas Cuando se acercan Son de gran ayuda La verdad Que muchas veces Dependemos más De lo que nos aportan Las empresas privadas Que lo que nos aporta Un poco el Estado Como para poder Llegar adelante Este tipo de deportes Nosotros la verdad Que hacemos un deporte En el cual Necesitamos entrenar mucho Descansar mucho Porque estamos obviamente Muy cansados Por esos entrenamientos Y por ahí Hay veces que se dificulta mucho Cuando no tenés el apoyo Para poder hacerlo Nos vamos a la pausa Pero los queremos invitar Porque hasta fin de mes Estamos abiertos Con Dante Cabello Y sus clases de gimnasia Y permanentes campeonatos De distintas actividades deportivas Fútbol en la playa Tocatas de rugby Volei Fútbol Fútbol Tenis Y demás Avenida del Mar Y Tirremes Donde funciona Marketing registrado 104.7 Si no vinieron Aquí lo tienen Y si vienen Los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!